Debido a la intervención que mantiene la Junta Interventora en los registros a nivel nacional, el personal del Registro Municipal en Choloma ha sido enviado de vacaciones para cumplir con una normativa. Espera que todo se normalice la siguiente semana cuando lleguen de vacacionar. Además, se están recortando los horarios de entrega de documento para poder brindar una atención diferente a la ciudadanía. Hay material suficiente para poder atender a la ciudadanía. Ahorita lo que nos está limitando es que tenemos tres compañeros de vacaciones debido a que la Junta Interventora pues mandó una circular donde obligaba a los compañeros que se les debían vacaciones de este año 2018 que se las tomaran y que estuvieran en sus puestos de trabajo pues antes del 6 de enero del próximo año. Entonces por esta razón tenemos tres compañeros de vacaciones y eso pues a nosotros nos ha limitado muchísimo para poder atender a toda la ciudadanía. Imaginen, solo habemos cuatro empleados para una población de más de 200.000 habitantes que tiene el municipio de Choloma. Como usted lo menciona, deben de tomar a consideración los ciudadanos que vienen que van a tardarse un tiempo porque no hay personal. Bien, nosotros estamos haciendo las gestiones correspondientes para poder trabajar en todas las áreas sin interrupción. De tal manera que tenemos un horario en la oficina de acá de Doña Miriam, estamos trabajando de 8 a 12 del mediodía porque luego yo paso a cubrir otro puesto para que las actas de nacimiento y los trámites de tarjeta de identidad no puedan pararse porque recordemos que ya el próximo año pues vienen ya las matrículas, vienen empleos, vienen diferentes trámites y por tal razón las actas de nacimiento son un factor importante a nivel nacional en este sentido. Para Noticias les informó Eddie Andino. Gracias.